Llegas a las ledes de victoria, los trígates maldistas, a la sierra de unión americana, compadre. ¡Llegas fuerte, bueno, fuerte, bueno! ¡Llegas a los héroes! ¡Llegas a los héroes! ¡Eso! 45 limones de llanar Y aparecieron 50 por la mañana 45 limones de llanar Y aparecieron 50 por la mañana Vamos Carmelia, vamos al pozo Vamos Carmelia, vamos al río También el carácter es que el cambio frío Llaman a bautizar, señores de los padrinos Llaman a los papás en esa noche Por supuesto, los árboles por acá Y seguimos bailando Señores, señores, aquí a todas las familias de traigo Por supuesto, desde el plato alemán Sante contas más o cuantemente bien fumar Besos, papáres Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo Y así, señores, aquí a todas las familias de traigo y esa maquilla de primos a partir de un olito y se va 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 para la participación y eso vaya nomás que sabor rico, rico paisanos zapatialitos se bañan zapatialitos se cozan bienvenidos, bienvenidos ritmo y sabor amigas amigos, seguimos bailando seguimos gozando el ritmo de chileno por supuesto muchísimo cariño para toda la gente hermosa para la gente bailadora a ver mi gente bailadora una hueva para los que están sentados eso, a ver si se animan a bailar vamos a hacer un ladito para otro de los temas que tenemos para ustedes con cariño este es cuando dice sus teclados con cariño dice don Marito, échale por el trigo a mi padre, vamos a mandar un saludo sería para los amigos que estaban echando una cervecita por supuesto de ese lado vamos a dar la gente de pan alemán ayer para mis amigos de orgullo mixteco eso chingado el que ya se perdió está pegando la cantina por elante sobre el rudo saludos por allá para todas las cocineras para todos los que ayudaron a servir la comida también por supuesto otro amigo yo, ángel 40 años desde el paráje chuchapa ahora ya puede como sea, pero se entiende, no? sale, mejor vamos a cantarles el ramo un tema grabado por allá en uno de los materiales se llama así nomás y dice ¡Y eso! ¡Máñanos! ¡Qué buen sabor, sí señor! ¡Zapatianito, zapateadito, oligas! ¡Vamos el pincha de pego! 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 a sus ojos de fe que no renminen sus pies hombres y tradiciones ¡Sí Señor! Y con orgullo, orden el traje típico ¡Y eso es hoy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy a lo más! ¡Y salís y mamá los que están enseñando por el mundo! Y para los peseros ¡Es sólido! ¡Suscríbete! 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 favorito